hola un gusto soy frank si no existen dudas que ps2 es una gran consola y eso que tiene demasiados años es incluso mayor que yo pero claro que tenga tanto tiempo no significa que no sea cool y eso lo entienden los modders como es aquí el lc con project kakarot en ps2 algo que está más que genial para la consola así que acompáñenme a verlo porque yo soy di franks ps2 es épica y comentó bueno hablar de la ps2 es hablar de leyendas y no lo digo yo porque sea la consola más vendida de la historia que si es algo genial pero lo más interesante de ps2 es que marcó la infancia de muchas personas al más alto nivel porque bueno era normal salir de casa e irte alquilar ps2 para jugar con los amigos o irte a la casa de tu amigo a jugarlo y si tú tenías ps2 bueno tú eras ese amigo pero bueno como saben ps2 tuvo muchas joyas y una de esas fue el gran dragon ball budokai ten gaichi 3 un auténtico juegazo que en plena época emocionaba a todos dándonos los mejores combates que se pudieran ver por esos años con personajes de este anime tan épico y es por eso que a día de hoy este juego se ha convertido en un título muy querido por los fans con muchas modificaciones como el dragon ball budokai ten gaichi 4 un juego más que épico y que incluso tiene doblaje a latino y que si lo tengo incluso en mi pc 3 de lo bueno que es pero a esa epicidad se le suma ahora una nueva alternativa llamada project kakarot desarrollada por ese que el lc que si aunque cuesta creerlo esto que estás viendo por pantalla es un juego de pc 2 funciona en la consola y va con una idea simple reinventar dragon ball budokai ten gaichi 3 al más cercano estilo de dragon ball z kakarot algo que puede parecer una locura pero que con mucho trabajo y esfuerzo es posible dar algo que emocione a los fans de dragon ball en pc 2 y eso es algo que se nota porque este mod contiene modelos texturas hasta shaders mejorados y claro nuevos soundtracks que hacen más especial ponerte al estilo dragon ball z en pc 2 pero miren el juego sin dudas es un aire fresco a la franquicia desde los menús que saben darle un nuevo estilo hasta el gameplay con mecánicas como estas que hacen del juego un reto más complicado y algo más estratégico para los que de verdad estén buscando algo que sea desafiante para ustedes pero como lo ven proyecta caro no es algo solamente por encima es un mod realmente muy bien trabajado que da un toque de lo que realmente se puede lograr en pc 2 ya que además por lo que se sabe esta versión cambia completamente todo el modo historia eso sí enfocándose más que nada a dragon ball z así que salgas como dragon ball gt o dragon ball super quedan descartadas ya que no no entran en este juego así que bueno si eres un gran fan de dragon ball z seguramente agradecerás tener un juego que esté enfocado puramente a esa saga que tantas alegrías te dio tanto en películas como obviamente en la serie y obviamente como esta versión está limitada a dragon ball z también se limita la cantidad de personajes jugables dentro del título algo que bueno era esperable en un título que trata de adaptar el canon de dragon ball z kakarot a pc 2 eso sí se tiene que aclarar que el juego aún es una demo o sea que está en su beta número 3 y que hay claro que es jugable pero aún no está en su versión final eso sí no quita para nada el mérito ya que he podido jugar la versión pública del mod y realmente es genial lo confieso me ha encantado y realmente por lo menos a mí me impresionó mucho y demasiado tanto como se ve en juego y cómo es a la hora de jugarlo algo que en serio no esperaba que estuviera tan bien hecho sin dudas cosas como estas son las que uno agradece de todo kora ya que lo que más me encantó es que lleva un estilo muy gráfico parecido al mundo anime y a mí me encanta dragon ball y siempre he soñado con un juego que logre unos gráficos de ese estilo y que este mod lo logre es algo que simplemente me deja demasiado contento porque la comunidad es capaz de hacer grandes cosas dando las mejores aventuras y algo que si es simplemente hermoso y ya ustedes tendrán que decirme si jugarán o no a esta buena propuesta o aún más si es que ya lo jugaron hey díganme qué les pareció este título les llamó la atención o no no duden que estará encantado de saber sus opiniones y alguien que seguro también estará encantado es ese que el ls el desarrollador del juego así que bueno si amas a pc 2 vayan a su canal para caerle con toda la buena vibra que sin dudas lo que hace en pc 2 es algo a destacar pero bueno como ya lo he dicho para más detalles vayan al canal del desarrollador que crean me hace puro arte y por ahora tienen desarrollo a la beta número 4 que si no sé cuándo saldrá pero bueno seguramente el día que salga lo tendrán de primera mano el aviso en su canal para que disfruten al máximo jugando las máximas aventuras de la saga de dragon ball zeta que en serio tiene mucho por dar y más en pc 2 que sin dudas es algo que gusta y mucho así que bueno eso es todo por hoy y vamos con las opiniones finales y bueno bienvenidos a las opiniones finales en serio espero que lo pasaran bien con algo más de pc 2 por el canal ya que en serio pc 2 es maravillosa y tiene cosas tan geniales como ésta como project kakarot que es un juego que me emociona mucho y recuerden que el canal del desarrollador estará en la descripción para que vayan a apoyarlo ya que de todo cuara se lo merece pero bueno no olviden darle a y comentar o suscribirse y recuerden me pueden decir de franks pc 2 gracias por ser épica y yo apago visor